Los beneficios para la salud que cambian la vida cuando comes de 3 a 4 huevos todos los días. Los huevos de gallinas criadas en pastoreo contienen todos los bloques de construcción de la vida y son algunos de los alimentos más nutritivos que podrías comer. Consumir huevos a diario puede mejorar tu perfil de colesterol, reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y ataques cardíacos, y proporcionar proteínas muy biodisponibles para que tu cuerpo construya músculos, hormonas y enzimas. Los huevos suministran los aminoácidos necesarios para la fuerza, la curación y la reparación, y para mantener un cuerpo saludable en general. Hoy exploraremos los increíbles beneficios para la salud de comer al menos 3 huevos al día para el desayuno y también te mostraré cómo prepararlos adecuadamente para obtener los mejores efectos. 1. Limpiar el hígado Los huevos de gallinas criadas en pastoreo provienen de gallinas que viven al aire libre y tienen acceso a la luz solar, la hierba y los insectos. Esto hace que la calidad de sus huevos sea mucho mejor que la de los huevos normales, con más vitaminas y minerales. Los huevos de gallinas criadas en pastoreo son particularmente ricos en colina y lecitina, que ayudan a limpiar la grasa del interior del hígado. Comer 3 o 4 huevos para el desayuno ayuda a que tu hígado produzca bilis, un líquido que descompone la grasa, y ayuda a mantener la vesícula biliar funcionando correctamente para prevenir cálculos biliares. 2. Prevenir enfermedades cardíacas Dado que los huevos contienen colesterol de forma natural, históricamente se asumía que podían obstruir tus arterias y causar ataques cardíacos. Sin embargo, investigaciones modernas muestran que los huevos en realidad ayudan a proteger tu corazón al aumentar el HDL, que es una molécula que mueve el colesterol fuera de los vasos sanguíneos y hacia el hígado, donde puede descomponerse. Los estudios también muestran que los huevos pueden transformar la forma peligrosa del colesterol, que es el LDL, en una forma más grande y segura que no se adhiere a la capa interna de tus arterias. Además, los huevos son ricos en vitaminas E, D, A, K2, omega-3 y taurina, que pueden proteger y fortalecer el músculo cardíaco. 3. Mejorar la atención Si tienes problemas para concentrarte, pensar claramente o mantener la atención, se recomienda dejar de comer cereales, granos y azúcares y comer más huevos como reemplazo. Por ejemplo, prueba a comer 3 o 4 huevos para el desayuno durante solo una semana y nota cuánto mejor puedes concentrarte y pensar más claramente. Los huevos ayudan a estabilizar naturalmente los niveles de azúcar en la sangre al proporcionar grasas saludables y aminoácidos. Los huevos también son la mejor fuente natural de DHA, la materia prima que se utiliza para construir y reparar la estructura de tu cerebro. Una de las razones por las que los trastornos de atención como el TDDH están en aumento es el cambio cultural de los huevos y la carne hacia los cereales y granos poco saludables. 4. Lubricar los ojos Hace varios años, personalmente sufrí de ojos severamente secos e infecciones que casi me causan ceguera. 5. Usar pantallas con demasiada frecuencia y no obtener suficiente vitamina A activa en mi dieta hizo que mis ojos se secaran y se volvieran vulnerables a las infecciones. 6. Sin embargo, ahora trato de comer la mayor cantidad posible de huevos, ya que son ricos en retinol, que es la forma activa de la vitamina A, y también luteína y ceaxantina. Estos carotenoides no solo ayudan a lubricar mis ojos, sino que también mejoran la vista y pueden reducir el riesgo de enfermedades oculares como cataratas y degeneración macular. 5. Reparar los nervios El dolor nervioso es un problema común hoy en día, a menudo causado por el daño del azúcar en la sangre. Esto puede causar sensaciones de hormigueo, ardor, dolores punzantes o sensaciones de goteo, especialmente en los pies, las piernas o las manos. Para reparar estos problemas nerviosos, recomiendo encarecidamente comer al menos 4 huevos al día. Los huevos están llenos de vitaminas del complejo B, B12, DHA, EPA y antioxidantes que son necesarios para ayudar a que el tejido nervioso se regenere. La colina en los huevos también se utiliza en tu cuerpo para construir acetilcolina, que es un neurotransmisor que ayuda a reducir el dolor y reparar tus células nerviosas. 6. Ayudar a ganar músculo A medida que las mujeres y los hombres envejecen, especialmente después de los 50 años, los músculos tienden a debilitarse y comienzan a descomponerse. Dado que los huevos contienen toda la nutrición necesaria para criar a un polluelo saludable, tienen todos los aminoácidos necesarios para construir músculos fuertes. Por eso, la proteína del huevo se considera el alimento número uno para los culturistas y atletas, porque ayuda a crecer y reparar el tejido muscular. Recomiendo levantar pesas y hacer ejercicio por la mañana con el estómago vacío, justo antes de comer tus huevos como desayuno dentro de los 45 minutos. Esto se llama la ventana anabólica mágica, donde la proteína de tus huevos puede ser absorbida rápidamente para construir músculos más rápido. 7. Estimular el crecimiento del cabello La proteína de alta calidad de los huevos y la leucina son importantes para estimular el crecimiento del cabello y prevenir la alopecia y el adelgazamiento del cabello. La leucina en los huevos es un aminoácido de cadena ramificada que ayuda a tu cuerpo a producir colágeno, especialmente para el crecimiento del cabello. La leucina también ayuda a tu cuerpo a absorber hierro para prevenir la anemia, y esto mantiene el flujo sanguíneo adecuado hacia tus folículos pilosos. 8. Proporcionar una piel más suave Dado que tu piel está hecha de colesterol, proteínas y grasas, tiene sentido que los huevos proporcionen las materias primas para mantener tu piel saludable y juvenil. Los fosfolípidos en los huevos y los omega-3 ayudan a estabilizar las membranas celulares para mantener las células de tu piel hidratadas y capaces de repararse. Las personas que siguen una dieta rica en proteína de huevo, carne roja y pescado graso tienden a tener menos arrugas a medida que envejecen. El colesterol que se encuentra en los huevos también ayuda al cuerpo a construir hormonas esteroides importantes para prevenir el acné y las espinillas. 9. Superar la ansiedad Como persona que ha sufrido de ansiedad y depresión, estoy dispuesto a comer los alimentos adecuados para prevenir que estos trastornos del estado de ánimo regresen. Los huevos en particular son ricos en triptófano y tirosina, que ayudan a aumentar la serotonina y la dopamina, a menudo llamados las hormonas de la felicidad del cerebro. Estas ayudan a regular tu estado de ánimo y te mantienen tranquilo, relajado y concentrado. Dado que los huevos también estabilizan los niveles de azúcar en la sangre y aumentan la acetilcolina son indudablemente uno de los mejores alimentos del mundo para prevenir y detener la ansiedad. Como nota adicional, la levadura nutricional también es muy útil para la ansiedad y funciona bien cuando se combina con huevos en una tortilla. 10. Prevenir enfermedades Los huevos contienen naturalmente anticuerpos diseñados para ayudar a los polluelos a mantenerse saludables contra el mundo exterior. Cuando comemos huevos, obtenemos el beneficio de estos anticuerpos, junto con el calostro, que puede aumentar nuestro propio sistema inmunológico. Estos ingredientes en los huevos pueden protegernos y ayudar a nuestros cuerpos a combatir o prevenir infecciones y enfermedades como el resfriado común. Es posible que hayas notado que los miembros de tu familia que no comen mucho azúcar, pero que comen mucha carne y huevos, tienden a enfermarse con menos frecuencia. Otro dato interesante es que los huevos contienen esfingomielina, que tiene propiedades anticancerígenas y puede ayudar a que las células cancerosas se suiciden en tu cuerpo. 10. Bajar los antojos Si descubres que no puedes perder peso debido a los antojos de comida, los huevos pueden ser la solución definitiva a tu problema. Comer al menos 3 huevos para el desayuno y evitar carbohidratos como panes y pasteles puede ayudarte a comenzar el día controlando tus niveles de azúcar en la sangre. Asegúrate de elegir huevos orgánicos de gallinas criadas en pastoreo en lugar de huevos de granja o regulares, ya que estos están más densamente llenos de nutrientes que aumentarán tu saciedad, haciéndote sentir lleno por más tiempo y reduciendo naturalmente tu hambre. Verás, las proteínas en los huevos reducen naturalmente los niveles de grelina, la hormona que generalmente te hace sentir hambre. ¿Cómo usar los huevos correctamente? Los huevos pueden ser revueltos, escalfados, hervidos, fritos, horneados y utilizados de muchas maneras diferentes para hacerlos interesantes de comer. Sin embargo, la forma absolutamente más saludable es escalfar o freír los huevos ligeramente, manteniendo la yema un poco líquida, pero la clara sólida. Esto ayuda a prevenir que los antioxidantes sensibles al calor en la yema de huevo se descompongan. ¿Sabías que las yemas de huevo amarillas en realidad contienen más proteína que la parte blanca y también son más fáciles de absorber? Así que nunca tires tus yemas. Asegúrate de comer todo el huevo. También asegúrate de que tus huevos sean frescos y preferiblemente provengan de una fuente local, como el mercado de agricultores. La calidad de los huevos es absolutamente importante. Evita los huevos convencionales y opta siempre por huevos orgánicos de gallinas criadas en pastoreo. Estos son huevos de gallinas que tienen acceso a campos abiertos y pastos donde pueden deambular libremente y pastar en la hierba y los insectos, lo que produce huevos de mayor calidad. No cometas el error de comprar huevos pasteurizados, ya que estos son huevos de gallinas que han sido calentados y las gallinas no se les permitió deambular libremente. Revisa las etiquetas y usa solo huevos orgánicos de gallinas criadas en pastoreo para obtener la mejor calidad de alimento. Para aprender más sobre los 10 mejores alimentos para la salud y la visión ocular, toca el video que he puesto en tu pantalla ahora. Muchas gracias por ver. Te deseo mucha salud, riqueza y felicidad.